Viviré sin ti, yo eso te lo apuesto aunque me dé con las paredes Porque aquella tarde en que te vi pasar con otro por ahí Quise hasta odiar a las mujeres Aprenderé a no tener que depender de tus placeres A masticar bien mis fracasos de quereres A no esperar que vengas y me des tu mano Música